En esta segunda parte de nuestro recorrido por el norte de Papua, Nueva Guinea, visitamos los distritos de Huasisi y Nuku. Esta región pertenece a la provincia de Sandau, que en lenguaje aborigen significa donde sale el sol y a la diócesis de Aitap. Los primeros misioneros que llegaron a este lugar de Papua fueron europeos en 1868 y pertenecían a la Sociedad del Verbo Divino. Hoy hay 15 congregaciones religiosas en la diócesis. De Huíhuac salimos a la ciudad de Huasisi. Aquí visitamos el poblado de Zuli Norte. La hermana Eileen nació en esta comunidad. Los primeros misioneros que llegaron a Huasisi hicieron un buen trabajo. Especialmente en la enseñanza del Evangelio. Ellos construyeron la fe en la comunidad y lograron que la gente acudiera a la iglesia. Ellos también construyeron el primer hospital, la primera escuela y la primera iglesia. Los misioneros, mientras construían la iglesia, al mismo tiempo construían la fe del pueblo. Aunque su trabajo primordial es el de educar en los centros pastorales a mujeres y niños, las hermanas conviven con las familias más necesitadas, curando enfermos y llevando la palabra de Dios a los más pobres. Cuando llegué a Huasisi, yo sentí que estaba ya en casa. Era algo muy, la gente muy acogedora, la sentí amigable, la sentí familia. Lili, ella viene de Yagogo a la misa caminando una hora. Bueno, una hora para ella. Para mí serían dos horas. No meto agua. ¿Y le gusta venir a la misa? ¿Do you like a la misa? No sabía el idioma, pero sentía la acogida sincera de ellos. Lo que hicimos primeramente es acompañar a la gente. O sea, saber su cultura, lo que hace todos los días, el idioma. Y eso fue muy lindo. Fue un tiempo en que nos íbamos con ellos donde lavan el sastá, que es lo que hacían al campo, caminar con ellos, visitar a todas las villas. Ese fue nuestro primer encuentro con ellos. La casa de Acuina, el dormitorio de atrás, es el dormitorio de las jóvenes. Aquí arriba, este es el dormitorio del joven varón. Esta, aquí es la sala, la sala de estar, y es donde duerme Acuina también. Este es la cocina, y es donde comen, el comedor de ella. Luego en la parroquia de San Benedicto nos encontramos con los niños de infancia misionera. Las hermanas Marianitas trabajan con ellos, pero también lo hacen algunas voluntarias. Ella es Nora, es una de las diligentes de infancia misionera, que aquí llamamos OPM, o el Piquinini Misionario. La infancia misionera recuerda a todos los niños del mundo que su vocación es ser misioneros. Con la oración diaria se pide para que todos los niños lleguen a conocer a Jesús y a María. Ella, Nora, dice que ella quiere que este grupo sea conocido y que todos los niños de la parroquia vengan y sean niños misioneros también. La niña dice que ella le dice a todos los niños del mundo que escuchen la palabra de Jesús, que vengan al grupo de infancia misionera y que este grupo sea difundido en todas partes. La infancia misionera es una obra misional pontificia que promueve la animación y formación misionera de los más pequeños y los prepara para el encuentro con Cristo y a vivir más intensamente su relación con la comunidad. Ella dice que lo que ella más desea es que dentro de esta parroquia de Woluk haya muchos sacerdotes, muchas religiosas y muchos hermanos, muchas vocaciones. Ella es madre de dos niños que están en infancia misionera y dice que es una gran ayuda que a ella le dan para que sus niños conozcan más a Jesús. El trabajo de los laicos con la supervisión de las misioneras es intenso. En esta reunión con las mujeres católicas de la parroquia de San Benedicto, la hermana María las orienta para que ellas, en sus casas y en la comunidad, promuevan la evangelización. Ellas realizan muchas labores, hacen las obras de caridad y mediante la oración fortalecen la unión de las familias, de la parroquia y de la comunidad. Ellas también organizan las celebraciones, las procesiones, los cantos y por supuesto la misa de los domingos. Las reuniones también son para leer la Biblia. El día de nuestra visita es el 15 de agosto, día de la asunción de la Virgen María y día de la mujer en Papúa. Una de las mujeres, Anastasia, nos pregunta el nombre. En el grupo realizamos algunas actividades para recaudar fondos, cosemos ropa y luego las vendemos. También hacemos pan, con el dinero ayudamos a las familias que más lo necesitan. La parroquia de San Benedicto es muy grande, por eso los grupos pastorales son importantes por el trabajo compartido con las hermanas y el párroco. Él es David, es uno de los que ha compuesto más cantos religiosos aquí en Huasisi. Ella es Sibona, es la dirigente de los monaguillos. Todos los grupos promueven los sacramentos y trabajan por el bienestar de las personas de la comunidad. En esta comunidad, la mayoría de la gente ya recibió el evangelio. Lo que necesitamos es una re-evangelización y con todos los grupos pastorales estamos empeñados en el evangelio. El padre Matius es párroco de la iglesia de San Benedicto, es nativo de Papúa y estudió en la capital de la isla. La gente colabora con el trabajo de las hermanas Marianitas, visitando los poblados y trabajando con los niños. Las hermanas son especialistas en el trabajo pastoral. Tenemos la fraternidad de las hermanas Marianitas, también tenemos la segunda francesa de Hoda. Las hermanas son especialistas en la En Huasisi se encuentra la casa del postulantado de las hermanas Marianitas. Entonces, ¿cómo hacen? Cuéntame cómo es el día de la un día cualquiera. Un día cualquiera, nos levantamos por la mañana, hacemos nuestra oración, laudes, la Eucaristía en la parroquia, si está el párroco y si no hacemos la celebración de la palabra. Enseguida regresamos a casa y preparan el desayuno, mientras que no preparan el desayuno, las otras hacemos la limpieza de la casa. La hermana Eileen, junto con otras nueve aspirantes, ingresó al postulantado de las hermanas Marianitas en el año 2002. De las diez aspirantes, es la única que perseveró en la fe. Mi interés por convertirme en hermana Marianita comenzó en la escuela. Al terminar la escuela, no fui al colegio, porque mi interés por participar en las actividades de la iglesia me hacía muy feliz. Con esa felicidad, entré a la escuela vocacional, porque quería convertirme en hermana, y eso a pesar de mi cultura, porque tenemos la costumbre de que las hijas únicas cuiden luego de casadas a sus padres, así que ellos no querían que fuera una religiosa. Ellos querían que me casara y luego cuidara de ellos. Este es el centro pastoral de Huasisi. Aquí se alfabetiza a mayores de edad. La mayoría de los estudiantes son mujeres que quieren, mediante la educación, mejorar sus vidas y la de sus familias. Los profesores son nativos de la isla. Él es ABA, es uno de los que se entrenó para la alfabetización. Uno de los más constantes, y sigue trabajando en alfabetización, es un voluntario. Más del 50% de la población de Papúa carece de una educación formal, una de las más altas de los países del Pacífico Sur. También en el Centro Pastoral, se reúne el grupo de jóvenes. Estos grupos forman parte de la Confraternidad Marianita. Las hermanas asesoran y coordinan con los laicos y laicas que quieran trabajar junto con la congregación por el bien de la comunidad. Si todos ponemos primero a Dios en nuestras vidas, las encontraremos más ligeras y fáciles de vivir. En cambio, si no lo ponemos a Él primero, encontraremos muchos problemas. Luego de un problema mecánico, viajamos con las hermanas Marianitas hasta el distrito de Nuku. Nuku es la capital de la provincia de Sandau, y tiene aproximadamente 8.000 habitantes. En realidad, desde muy pequeña siempre tuve la inquietud de servir. El dolor humano me llamaba mucho la atención, y especialmente también las injusticias que por lo general la sociedad vive. Y yo crecí, trabajé, estudié, y cuando estaba en la universidad, una de mis amiguitas que había desaparecido por largo tiempo, regresó y estaba vestida de Marianita. Pues entonces ahí como que me dio mayor deseo de plasmar todo eso que yo había querido hacer por la gente, siguiendo los caminos de Dios. Hoy es el cumpleaños de la hermana Yolanda. Ella es ecuatoriana, y llegó a Papúa hace 19 años. Pues ya de religiosa y adentro de la vida religiosa, el conocer el trabajo de los misioneros y la necesidad que había en otros lugares, pues me dio mucho deseo de estar disponible para la misión Adyentes. Cuando nuestra madre general propuso que quería abrir una nueva misión, pues yo había pedido antes que me gustaría estar en una de ellas. Y pues me tomaron en cuenta, me dijeron que sí quería venir, y pues yo dije que encantada de la vida. No tenía interés de saber qué lugar era, o si se había conocido ya o no. Lo único que sabía era que había necesidad de dar a conocer a Cristo, a los demás, y que era un lugar necesitado, que necesitaba ayuda. Al igual que en otros distritos, las Marianitas han logrado con su ejemplo que jóvenes nativas opten por la vida consagrada. Yo conocí a las Marianitas en el año de 1996, cuando estaba en primer año de la escuela. Y quise ser Marianita porque tenía interés en el trabajo de las hermanas con la gente. Ellas visitaban diferentes lugares, visitaban todas las comunidades, enseñaban a la gente, daban retiros. Eso hizo que quisiera estar con ellas. Este es una parte del grupo de jóvenes de NUKU, que se reúnen cada sábado para compartir sus vidas. Se han empezado a reunir porque ellos dicen que quieren evitar muchos problemas, están sin hacer nada en el PLESS, y que cuando ellos se reúnen como grupo, pues ellos se sienten bien, que están haciendo cosas buenas, ayudando a la gente, que ayudan aquí en la liturgia, que ayudan inclusive a mantener el área limpia, ayudan al hospital, ayudar a los enfermos. Pues dicen que ellos por su propia cuenta no podrían caminar, que ellos caminan siguiendo las huellas de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Pues este es el grupo de la infancia misionera, que se reúnen aquí en la parroquia de NUKU, en la iglesia de Santo Antony. Los niños de la infancia misionera recogen leña y la llevan para que los que están enfermos en el hospital o los familiares puedan cocinar uno de los servicios que ellos hacen. La infancia misionera es muy importante porque con ella estamos iniciando esos valores cristianos en cada uno de los niños, que vayan siendo firmes en su fe y es la mejor forma, digamos, de ayudarles, de crear aquí ese ambiente más humano, un ambiente más espiritual. Bueno, que vayan creciendo en la fe, es lo que nosotros necesitamos. Y es la mejor forma que hemos conseguido es a través del grupo de infancia misionera. En Papúa, Nueva Guinea, hay misioneras y misioneros que, como el apóstol Pedro, anuncian el Evangelio con palabras y obras. Para nosotros lo fundamental ha sido la comunidad, nuestra propia comunidad. Los misioneros aquí somos una familia y nos apoyamos de la mejor manera que podemos. Entonces por ese motivo hemos sentido quizás soledad. A veces sí, pues un deseíto, ay, qué rico acordándonos de que era lo que comíamos por allá y todo, pero es solamente eso, como un yoho, como por acordarnos que no nos ha causado, digamos, sufrimiento. Porque pues Dios no nos falta en nada. Pues la gente de aquí son nuestros hermanos y son nuestra familia. Yo soy feliz porque soy una servidora de Dios y soy libre de hacer todo lo que Él quiere. Yo quiero decir a los jóvenes que ellos están dañando sus vidas y que están causando en el mundo mucho sufrimiento. Los jóvenes pueden conocer a Dios y ayudar a mejorar el mundo. Los jóvenes también pueden trabajar como sacerdotes y hermanas. Los llamados al sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado de los laicos necesitan tiempo y medios para su formación. Pidamos a Dios para que envíe más vocaciones a esta tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!